hola qué tal mi gente le habla el pollo en un nuevo vídeo hoy 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 estaremos viendo en este nuevo vídeo esta nueva súper nueva máquina de corte de pelo que hasta ahora la han criticado mucho en las redes sociales pero le voy a enseñar cada una de sus funcionalidades hoy este aparato ha de ser el último modelo con ustedes estarán compartiendo en este vídeo esta nueva sí súper máquina no se me despeguen bueno como hasta ahora podemos ver ese es el estudio donde ya viene como ven tú qué no tan grande tan pequeño no es que más o menos ahora sí estaremos abriéndolo a ver cada una de las cosas que traen como ven el estudio lo primero que nos muestra es el manual cómo funciona cuáles son sus funciones paso por paso estas son las diferentes tipos de peineta que trae como ven el aparato es este marca con ahí como podemos ver aquí enfocando una de las peinetas que ya se se clasifican por sus números está como pueden ver es número 5 y así sucesivamente también como podemos ver trae esta peineta es para corte exclusivo bueno ahora pasamos a a ver el en la máquina como pueden ver esta es la máquina trae una funcionalidad aquí atrás de 5 dígitos es como para evaluar la velocidad en cada uno de ellos como pueden ver yo lo estoy haciendo muy bueno muy bueno el caballo también de fuerza tiene este es el botón de encendido y apagado aquí se gradúa aquí tú lo lo querías usar este botón es para aumentar la velocidad así como podría decirse un turbo y nada es una buena máquina muy muy buena se las recomiendo vamos a seguir por aquí viendo este es el manual el cual como su nombre lo dije ya le dije es que es de modelo con él como pueden ver aquí acercándolo en sus pantallas son las instrucciones es un con el modelo h7 495 lo pueden buscar seguimos viendo por aquí esta es la peineta de limpiarlo a medida de que se está haciendo o realizando el corte esta es la peineta para cuando no lo vas a usar no lo vas a guardar aquí tenemos una cuanta variedad que trae como pueden ver trae dos diferentes tipos los del cepillo para el pelo ahí están de marca con él también trae una tijera de corte trae tres pinzas estas son para agarrar la camiseta que se usa cuando se va a realizar un corte vamos a seguir por aquí a como pueden ver esta es la camiseta que se realiza para el corte y nada como han podido ver les he mostrado todas sus funciones y todo lo que trae el equipo como pudieron ver no es como la gente dice que es de mala calidad es muy bueno excepto mi hermano es barbero y tiene como tres de estas máquinas tienes dos de venta y tiene una que es de él aquí está el estuche nada suscríbanse a mi canal si les gustó el video denle like y no se despeguen de mi canal también cuando tengan alguna duda o quieran que le aclare algo me pueden hacer todas las preguntas que quieren sin ningún tipo de problema si no es molestia entonces me despego su canal como me pueden ver bye amigos hasta la próxima y ¡Gracias!